Doctor, gracias por atendernos, buenos días. ¿Qué se espera para la jornada de hoy en la investigación? Mire, nosotros estamos haciendo unos trámites de rigor, complementando nuestra presentación como abogado defensor en la Fiscalía. Después vamos a pedir una inspección ocular del lugar donde sucedieron los hechos. Y posteriormente, alcanzados los tiempos, vamos a tener una entrevista personal si podemos con nuestro asistido. Doctor, usted estaba en el lugar, porque tenemos entendido que ambos estaban acompañados por sus abogados. ¿Usted estaba en la casa cuando ocurrió el crimen? No, estaban acompañados por los que son abogados en la línea civil, por un acuerdo que habían arribado para retirar sus pertenencias. Yo lo asisto en la línea penal. Doctor Álvarez nos dijo que hoy iba a tener contacto con Farré. ¿Ya tuvo alguno previamente? Lógico, porque está así estipulado dentro del ritual bonaerense. Sí, al momento de declarar, tengo una entrevista previa. Ese fue el primer contacto que yo tuve con él. Por lo cual, consideré que ya tenga que declarar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!